Bueno, cuando lo anunciamos por la página de la parroquia, bueno, fue una respuesta inmediata de parte de la gente y bueno, lo imprescindible es que anote la gente porque tiene una capacidad, el templo, de un 20% por el tema de respetar el distanciamiento de persona a persona y más o menos la capacidad del templo, bueno, es para unas 75 personas el sábado a la tarde, en la misa a las 19 horas, bueno, había esa cantidad de gente porque lo primero que se cubrió fue el sábado a las 18 horas entonces la gente lo que tiene que hacer, bueno, es llamar a la parroquia o si no, también por la página de la parroquia anotarse entonces, bueno, cuando llegan a 75 se para, se frena y después, a lo mejor lo que no llegó a 75 personas fue el domingo a las 10 y medio de la mañana a lo mejor, bueno, la gente descansó y bueno, por el tema del frío pero más o menos hubo unas 60 personas el domingo a las 10 y medio de la mañana y después, el domingo a la tarde, también había 75 personas, estaba lleno estaba cubierto, es decir, el número, bueno, que exige y bueno, un poco para respetarnos y cuidarnos unos a otros y bueno, fue la primer misa presencial después de casi tres meses se inicia porque habíamos cortado allá por la mitad de la novena y bueno, celebrar estos meses sin comunidad, sin fieles a mí también nos resultó, decir, no tan fácil y bueno, el hecho de tener el contacto nuevamente con la comunidad con un grupo de gente y bueno, una alegría y bueno, también para la gente, bueno, el hecho de comulgar de participar de la misa es decir, lo que más extrañaba a la gente es la comunión, ¿no? Claro Padre Coqui, le hago una consulta respecto a esto ¿las misas se van a llevar a cabo solamente los fines de semana en los horarios que usted está citando, los habituales o también va a haber algunas misas en el transcurso de la semana? Muy bien tu pregunta únicamente nos vamos a limitar, bueno, cuidándonos y para, lo vamos a ir haciendo gradualmente es decir, únicamente las misas presenciales son el sábado a las 18 horas el domingo a las 10 y media de la mañana y el domingo a las 19 horas una cosita, es decir, en la semana vamos a seguir por medio de la página de la parroquia por Facebook como lo venimos haciendo en la semana entonces, martes y jueves exponemos el Santísimo a las 19 y 15 horas rezamos el Rosario durante la exposición del Santísimo y después celebramos la Santa Misa por Facebook y esto lo hacemos esto lo hacemos es decir, de lunes a viernes digamos, ¿no? y para que la gente sepa que el día esto es importante el día miércoles y el día viernes a las 18 horas a las 6 de la tarde yo voy a distribuir la comunión yo voy a dar la comunión simplemente es dar la comunión rezamos un pésame rezamos un Padre Nuestro y doy la comunión a la gente que lo desea y quiera comulgar en la semana y eso lo vamos a hacer en la Capilla San Nicolás ajá yo he explicado yo he explicado el fin de semana esto ¿por qué? ¿por qué no acá en el templo? y porque tenemos la plaza cercada la están arreglando remodelando entonces la gente para venir al templo tiene que dejar su vehículo a una cuadra para venir al templo claro en cambio en la Capilla San Nicolás si hay gente que a lo mejor persona con riesgo y quiere comulgar que no se baje del auto ah, claro, claro yo voy y le doy la comunión en el auto eso es lo que yo le expliqué a la gente el fin de semana y bueno y es bueno también hacerlo por este Nadio Roque bueno para que la gente bueno lo sepa que a lo mejor bueno como es algo cortito porque es dar únicamente la comunión y después la gente va y participa de la misa por la página de la parroquia en su casa sí, sí, sí está correcto ¿cómo hace usted digo en este fin de semana para más allá de que las 75 personas ya están anotadas pero para que la gente guarde su distancia hay gente que los los ubica sí hay seis personas ajá es decir que buscamos colaboradores seis personas que se anotan y bueno para colaborar en cada misa seis personas entonces dos personas es decir las reciben en el templo entran por una puerta y ahí bueno desinfectan las manos las manos de la persona y otras dos personas van y los ubican es decir en los correspondientes bancos que están marcados donde la gente se tiene que sentar ah correcto entonces en cada banco es decir hay dos personas una en cada punta y realmente es la distancia que se exigen y si por ejemplo bueno viene un matrimonio con sus hijos se sientan todos en el mismo banco por más que sean tres, cuatro si es de la misma familia se sientan todos en el mismo banco en cambio si son de distintas familias bueno dos por banco Padre Coqui aprovechando bueno este momento y por último que otras actividades aparte de lo que tiene que ver con las misas tiene la parroquia en este momento y bueno estamos haciendo bautismo gente que a lo mejor pidió su bautismo allá por cuando empezó toda esta pandemia y bueno dejó de bautizar sus hijos y bueno y ahora es decir una avalancha del bautismo nada más que los bautismos se hacen individuales por ejemplo este fin de semana tuve un bautismo el día sábado y después el día domingo después de la misa de las diez y media tuve tres bautismos uno a las doce uno a las doce y media y el otro a la una de la tarde ¿por qué? porque el bautismo también es algo muy simplificado muy cortito a lo mejor el bautismo dura 20 minutos de lo que antes duraba 40 45 minutos claro claro y además bueno lo que se exige es respetar también el número de la familia cuando vienen y piden el bautismo no solo los papás los padrinos sino a lo mejor se pueden sumar tres o cuatro personas más a lo sumo diez personas respetando también es decir el distanciamiento y esto es un web no solo lo que se puede hacer que se puede hacer